SONIDO SUPER JACKIE Te traemos especialmente para ti Entrate con nosotros, prepárate para vivir En el ángulo total En el ángulo total La iluminación Ya están a su máximo potencial Para ser disfrutados por nuestro público Sonido SONIDO SUPER JACKIE 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 Así que, amarrate las agujetas Abróchate bien el cinturón Porque hoy, si vas a bailar Con sentidos SONIDO SUPER JACKIE SONIDO SUPER JACKIE Y TRIPARETE Y TRIPARETE Y TRIPARETE La sentación de Nicolás, ya me Es un guido SONIDO SUPER JACKIE SONIDO SUPER JACKIE DAMAZ, Y CABAJEROS Nada más caballeros, comenzamos 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 Vive, vive, vive Siente, siente Y disfruta la música más intensa Como nunca antes lo has disfrutado Con la sensación de Nicolás Romero Total Charlie Nación 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 Bueno pues mamá y caballeros seguimos y se adelanta el día de hoy Queremos agradecerle a toda la gente que nos acompañó A toda la gente que se dio el siguiente día de hoy poquitos pero mis bailadores en verdad, a un cartel cinco estrellas, por supuesto la presencia del señor Jorge Prousto la presencia nada más ni nada menos que el amigo fanático de Nalo la presencia de Chiba Mayor, sonido Spermi también mi servidor Carlos Ortiz, sonido Superchampi agradecemos tu presencia y bueno, estamos rápido con algo de la música rica, de la música sabonosa que traemos hoy para ti a la mañana de Sonido Superchampi así es que, iniciamos a grabar nuestro disco con cuanto de la noche, familia nos entregan sus saludos, vámonos porque hoy traemos trailers unos trailers para regalar un pequeño obsequio de parte de Sonido Superchampi a los mejores saludos, así es que lo prometido, así los traemos y los vamos a entregar el día de hoy los que vinieron a bailar, vamos al centro de la pista vamos agarrando para el gino y venga, puche de play vamos a bailar mi cumbia reina cumbia reina algo de la música que esperamos estrenando el día de hoy venga, puche de vamos al centro de la pista toditos, toditos, todititos a bailar estamos iniciando tomo el partido tomo el video porque son como rica te lo dice padre char Vai que estés denunciendo te lo dice y mi Jado sea tu sonido hombres Pónganse a ver que nosotros tu música y tu ritmo Y se vibran los reggaeton y los pasitos de los meses Quiero ver tu confianza aquí en todas partes Pónganse a la rabiosita cotizada, rabiosita cotizada Y si te llaman eso Por la paz de vosotros Prado de동de cleaningиц Pónganse a la rabiosita cotizada, rabiosita cotizada Y si te llaman eso de corazón, vamos allá supercharlo, es nuestra razón, Richard de Abril, y los picos de escuadrón, Richard T.V., como Apple Air Force, Peñado, Juanito, Cosme, y Odín, Pancino, Pancis, y ahora mañana en Japón, no vamos a decir que ya se llevó el tráiler para mí, ya se llevó el tráiler para mí. Int음o Sol D enquadrón, que adop varit muy gratis, y mientras controlling el tráiler para Kristofnerios, allá como administration, se llevó el tráiler que la mano y lo que mire tengo como mi pepino ya llego el pepino me ha sumado bien a ver niña 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 ven el otro rayo ya sube el chamele sube el chamele llegó la valesa ya llegó la valesa no me olvido siempre de chile chile no me ama mi madrasa la valesa hay que mancha mi madrasa un chavo hola el empueyón hola el empueyón y si no traje dulces porque me los comí pero traje mis saludos para que te puedas venir tienes tu bandera no eres como mi mamia nanímar el rompero para él y como Jesús el rompero todas son la gente la gente deen.andorice ganze luis Hepáiens para el largo y felicidad de Richie bueno que se fuese sin que se Mañana los esperamos, mañana los esperamos Fiesta anual de los carros y señores Echenle sabroso, echenle sabroso Toma mi vida, toma mi vida Vayan que no, grandes como mis chisneros Estos son las 10 reyes Todos los presencias de San Milton ¡Wow! ¡Alice Ancer, ya presente! ¡Ahora mira la estrella andina! ¡Ahora se me lleve en mi colapio! ¡Siempre Charlie! ¡Yujú! ¡Ahora te escucha mi madrazo para mí! ¡No, no, no! ¡Ay, te va un Charlie madrazo, mi chavo! ¡Ora el ente con mi corazón! ¡Oye, me cumple reina! ¡Oye, me cumple reina! ¡Otro peccito, otro peccito! ¡Ah! ¡Sabroso! La Autoridad Solidera Y su lastro medio Super Charlie Super Charlie